Saludamos a Gabriel, atentos a la información desde el lugar. Deciden buenos días en estos momentos, el asesor legal del tribunal va a hablar, por favor, asesor, las últimas actualizaciones. Muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Vamos a las últimas actualizaciones, lo que viene a ser el cómputo departamental. Vamos a comenzar con lo que viene a ser gobernador, gobernadora, Santa Cruz. Estamos en un avance ya del 61.52%, haciendo un total de 5.641 actas computadas, donde tenemos, creemos, con 546.948 votos, representando el 57.45%, más IPSP, 350.197 votos, con el 36.79%. Tenemos AUNIDO, 30.111 votos, con el 3.16%. Tenemos SOL, 10.758 votos, con el 1.13%. ASIP, 10.056 votos, con el 1.06%. MNR, 3.901 votos, con el 0.41%. ¿Qué pasa con el municipio? Ahora venimos a los municipios. Empezamos con el municipio de Santa Cruz de la Sierra, alcaldesa, alcalde. Estamos al 83.18%, 4.242 actas computadas, donde tenemos UCS, 263.850 votos, que son el 35.30%. Comunidad Autonómica, 261.190 votos, que son el 34.94%. Más IPSP, 122.592 votos, que son el 16.40%. SPT, 45.409 votos, el 6.07%. Demócrata, 41.813 votos, que son el 5.59%. Unidos, 4.591 votos, que son el 0.61%. ASIP. ¿Para cuándo se prevé que ya hacen las actas al 100%? Ya, estamos hablando que nosotros ayer trabajamos en la gobernación, en mesa simultánea, con también el municipio de Santa Cruz de la Sierra, y estamos atendiendo a los 54 municipios. No olvidemos, somos Tribunal Departamental. En ese sentido, les comunicamos que hemos cerrado al 100% ya 16 municipios. Hasta el día de ayer teníamos 6 municipios, en la noche nos comprometimos y cerramos el municipio de Cotoca al 100%. Y estos son los 16 municipios que ya tenemos al 100%. Urubichá, San Antonio de Lomerío, Samaipata, Pampa Grande, Quirucilla, Trigal, Moromoro, Postre Valle, Pucará, Cabeza, Huevo, Buenavista, San Carlos, San Juan, Okinawa y Cotoca. Como ustedes pueden ver, además de la gobernación, además del municipio de Santa Cruz de la Sierra, que es bien extenso, estamos atendiendo en simultáneo a todos los municipios. El día de hoy vamos a comenzar nuevamente a trabajar con las mismas mesas de trabajo de ayer, reiterando que ya estamos en un 61.52% para gobernador y en un 83.18% para municipio de Santa Cruz de la Sierra. Y a su vez 16 municipios más al 100%. En ese sentido, el día de hoy van a empezar las mesas a trabajar en simultáneo y tratar de abarcar, cerrar ya la mayor cantidad de municipios posibles, como también ir avanzando en gobernación, que como ustedes saben, no podríamos tener el cómputo definitivo gobernador hasta que se haga la repetición de mesas por el tema de las ámforas quemadas. Esta sería la actualización que tenemos de parte de la sala de cómputo en Tribunal Electoral Departamental.